Vienen, vienen, vienen. Bueno, mi gente, me encuentro en Arraiján, calle Omar Torrio. Vaya, mi hermano Edu, un saludo. Estoy con Ramón Arosemena. ¿Qué? Que yo quiero que ustedes sepan de que esto está inundado de agua. Oh, ¿de verdad? Esto está inundado de agua ahí. Y le están poniendo caliche. Siempre me tira la misma cinca. Caliche, ve. Le pusieron caliche, mira. Y quieren taparlo. Quieren taparlo con caliche aquí, ve. Esto allá abajo es agua. Quieren taparlo con caliche. Que yo no entiendo mi panamá, loco. Qué maravilla. Yo tengo que estar sentándome en la calle. Los otros tienen que estar aventándose en el agua. Todo esto. ¿Qué sopa con ustedes? Le metieron piedra para tapar esto, mira. Todo esto es agua. Y nos quieren estar llamándonos un poco de nombre que es marginal. Mamá marginal. Dos tragos bien chévere, Lorena. Dos tragos. Mentecato. Y no sé qué más. Tú p***. Ustedes todo es coloco. Mira, 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 mira. No le echen esa pedaza. Ese es caliche. Y todo lo arregla con caliche. Y la grita habla. Eso, eso. Todo eso lo arregla con caliche. Este es re bucadera. Bueno, mi gente. Ya ustedes también se harán. Es Nilka rico todo. Llévatela tapado. Tieno. Tieno.